En efecto, hemos ya tomado cartas en el asunto. Hay un proceso judicial ahí con un propietario, que es el de Ebony, creo, donde ya le hemos notificado para que ya no siga haciendo ninguna intervención dentro de esa área que está judicializado. Estamos esperando nomás ahora la sentencia y creo que va a ser favorable para el municipio y vamos a empezar ahí con una intervención, una construcción, porque la municipalidad necesita ambientes y hay que recuperar esos ambientes, esos espacios que se han perdido. ¿Ese territorio podría ser también para poder construir, diríamos, un anexo de la municipalidad? Porque ya acá no saben... Así, estamos saturados acá con todos los ambientes de oficina y queremos buscar nuevos espacios para darle mayor... Pero, judicialmente, ¿cómo está la situación? ¿En qué etapa está el proceso? El proceso está para sentencia, está para sentencia y hemos pasado varias etapas en las que ha sido favorable para la municipalidad y espero que en esta última también sea ratificada. Señor, ¿es dable de que esos terrenos se estén utilizando para alquilar servicios higiénicos? ¿Quién se beneficia con ellos? ¿Ese dinero entra a la municipalidad? Obviamente tenemos que poner orden ahí, ¿no? Está bien que terceros se estén beneficiando, toda vez que la municipalidad es propietaria de este inmueble, ¿no? Por ello ya estamos, sí, le estamos dando bastante interés a este proceso. Ahora, también acá hay un lugar donde se les denomina zona artesanal, que está al costadito de la Sunat. Pero esos kiosquitos que se han construido y se han convertido en todo. Es cierto, esta asociación también, hace poco coordiné con el área de patrimonio para que nos entregue la documentación y también vamos a revisar e intervenir. Ahí se van a dar grandes sorpresas, ¿verdad? Así es. Porque se tiene entendido que ex-regidores serían dueños de esos pequeños kioscos. Sí, justamente por eso de repente la demora en la que estamos solicitando a los de sesión, ¿quiénes son los que lo están ahorita poseyendo? Sé que hay una asociación que lo tiene en sesión... O sea, prácticamente están lucrando eso. Así es. Entonces, hemos ya tomado cárcel en el asunto, el patrimonio me está dando la información en estos días para intervenir también en ese espacio. Entre la calle Juan Bautista y la calle Julián de Morales hay una institución privada. No recuerdo ahorita el nombre. Pero ahí también ha invadido todo un terreno, porque eso es toda una calle. Toda la calle ex-comercio, eso tendría que llegar casi hasta el Parque Ginebra. Sí, me están haciendo una información general de todas estas vías de acceso que de alguna manera... Ah, sí, María. ...está contemplado dentro del plan urbano, ¿no? Vamos a tener que tomar cárcel en el asunto de estas vías que han sido... Pero, ¿cómo está esa situación? Porque se está utilizando una institución privada. No, desconozco, pero voy a pedir la información al área de control urbano para también intervenir esta... Gerente, ¿cómo es su trabajo de monitoreo para con los subalternos suyos? Me refiero a las gerencias, subgerencias, ¿cómo están marchando? Les digo esto porque hace 48 horas atrás la Fiscalía ha intervenido a la gerencia de infraestructura... ...porque han encontrado algunas cosas que no están caminando muy bien. Sí, bueno, para mí es una mala noticia esto, pero ya voy a tratar de indagar todo este proceso... ...por la cual infraestructura de repente está incurriendo en alguna irregularidad. De ser el caso, vamos a tener que tomar decisiones para corregir esto. Dígame, ¿ustedes no le informan lo que hacen, sus actividades semanales? ¿No hay un control? Te informan dentro del conducto regular que es la administración pública, pero más allá yo supongo que debe haber problemas... ...en los que se escapan de repente dentro de las actividades normales que realiza la administración pública. Por ello voy a informarme, bien que me haya dado esta noticia, y yo pienso que como municipalidad debemos trabajar en equipo. Si es que hay alguna irregularidad, de seguro que lo vamos a solucionar.